Yo le agradezco a mi payo, de veras de corazón, de veras de corazón, yo le agradezco a ti a payo, de veras que es muy buen gallo, y gobierna la región, y mil gracias para Layo, que me hizo la invitación. A qué retos tan bonitos, en medio de la dulzura, en medio de la dulzura, a qué retos tan bonitos, de veras sin requisitos, decirles mucho a mi apura, mando un aplauso a Carlitos, el director de cultura. Mis vivas por ahí les van, revestidas del honor, revestidas del honor, mis vivas por ahí les van, aplausos les sobrarán, para brindarle una flor, y a la reina de Tanguyán, un aplauso al por mayor. A la princesa, ¿cómo se llama la princesa chula? En esta tierra bendita, revestida de grandeza, revestida de grandeza, en esta tierra bendita, decirlo se necesita, y Chesañera la expresa, con un aplauso parrita, nuestra querida princesa. También le brinda una cuita, de una manera formal, de una manera formal, también le brinda una cuita, permita que le repita, de una manera especial, con un aplauso amargita, del grandif municipal. Dale vuelta, dale vuelta. Aplausos les sobrarán, y hay disculpen mis excesos, y hay disculpen mis excesos, aplausos les sobrarán, vengo a cantarles un plan, con injundias y con besos, con vivos para Tanguyán, que es la tierra de los quesos. Quiero pedirle a la gente, esperando que la escuadre, esperando que la escuadre, quiero pedirle a la gente, desde luego atentamente, yo quiero ser su compadre, y un aplauso al presidente, porque rete a toda madre.